Perece la hierba Celosa de campos Muere la noche sobre tu brazo No hay cienso de requiem Se entrena mi saco Fue rojo intenso, es pálido blanco Flores para el amor Flores para vos, para vos Flores para el amor Flores para vos, para vos Flores, flores, flores Flores, flores, flores Parece que el río Bajará más claro Creo que este cielo viene escampando Flores para el amor Flores para vos, para vos Flores para el amor Flores para vos, para vos Flores, flores, flores Flores, flores, flores ¡Gracias! ¡Gracias! Celosa de campo Celosa de... Muere la noche sobre tus brazos ¡Flores! Para el amor ¡Ay, flores! Para vos, para vos ¡Flores! Para el amor ¡Ay, flores! Para vos, para vos ¡Flores, flores, flores! ¡Flores, flores, flores! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.